En este trabajo intentamos salvar a todas las personas que podemos, pero eso no siempre significa que serán todas. Aún así, no te rindes. Hola, yo soy Peter González y bienvenidos nuevamente a su canal Universo de Historias. Y pues bien, ya saben que en todos los medios de comunicación y en todas las redes sociales y demás está bombardeado hasta más no poder acerca de esta nueva entrega cinematográfica de Marvel Capitán América Civil War. Y pues, como yo, buen conocedor, no es cierto, no soy tan buen conocedor de este universo, les quiero platicar un poco acerca del cómic y de la película comparándolos y viendo sus pros y sus contras. Pero en esta ocasión no estarás solo. Me acompañará... Hola, yo soy Bianch y soy del canal Mix & Match with Bianch. Y es un gusto estar hoy con ustedes en Universo de Historias para hablar acerca de esta película que en lo personal no me encantó. Ni a mí tampoco. Y pues vamos a platicarles un poquito. Yo les hablaré de la película... No, yo les hablaré del cómic y Bianch les platicará acerca de la película. Ya después compararemos con puntos de vista y demás. Así que vamos a comenzar. Let's go, bitch. Pues bien, el cómic fue escrito por el autor Mark Miller e ilustrado por el dibujante Steve McNiven. Fue publicado por la editorial Marvel Comics en el año 2006 en los Estados Unidos. La historia es muy diferente a la película. En la historia empieza con esta serie de chicos que tienen poderes y tienen un reality show acerca de ello. Quieren capturar a una banda de supervillanos muy fuerte y muy poderosa. La cuestión es que se sale de control y hacen explotar una gran parte de la ciudad en donde se encuentra. Haciendo con ello que también una escuela primaria sufra los efectos de esta explosión. Posteriormente se lanza un comunicado donde se necesita que todos los superhéroes estén presentes para firmar un acuerdo. ¿Qué acuerdo? En este acuerdo se va a revelar la identidad secreta que tienen los superhéroes para que así el gobierno tenga un mayor control de ellos y pueda llamarlos en caso de que sea extremadamente necesario solamente. La cuestión aquí es que Tony Stark, quien es Iron Man, está a favor de esto ya que dice que se podría tener un mejor control de ello, poder un registro tal cual de estas personas y además no sería la primera vez SHIELD y IDRA que son organizaciones superiores al gobierno de los Estados Unidos ya tenía estos registros en secreto pero los tenían y no se estaban aprovechando de ello. Entonces no ve nada de malo de que este tipo de personas con superpoderes y que tengan una identidad secreta lo revelaran. Por otra parte el Capitán América Steve Rogers está completamente en contra ya que dice que esto sería una forma de controlarlos y manipularlos, cosa que no se debería hacer ya que son superhéroes, ellos trabajan altruistamente y no tienen beneficio propio. Entonces esa sería una manera de ayudar a la sociedad sin que el gobierno se esté interponiendo ya que los podrían utilizar como armas o como alguna forma de mejoría para ellos. Ahí es donde empieza la guerra civil, con el equipo que está a favor y con el equipo que está en contra siendo liderados por Iron Man y el Capitán América respectivamente. Lo interesante del cómic es que si no todos, la mayoría de los superhéroes de Marvel están en esta saga están en este juego de cómics y se podría decirse que van cambiando de bandos a cada rato porque algunos empezaron a favor y terminan en contra y viceversa ya que logran convencerlos o cambiar de ideología. El papel de Spider-Man es muy importante en el cómic ya que de cierta forma era el superhéroe con mayor cuidado de su identidad secreta y al ser revelado podría decirse que inspira a los demás superhéroes a hacerlo y estén a favor de este tratado. En el cómic hay muchísimas escenas de acción, hay muchas muertes también y podría decirse que el desenlace no es lo que yo esperaba pero a lo mejor sí es como que lo mejor para la sociedad porque en primera instancia se buscaba eso, proteger a las personas vulnerables de la ciudad y después se olvidó completamente haciendo una guerra civil. Y ahora la película fue dirigida por Anthony y Joe Russo producida por Marvel Studios y distribuida por Walt Disney Studios esta película tiene una duración de 148 minutos La película da comienzo en algún lugar de Siberia en donde despiertan al soldado del invierno quien es como ya todos sabemos Bucky Barnes el mejor amigo de Steve Rogers o Capitán América Mientras tanto, los Vengadores siguen haciendo su hermoso y altruista trabajo todos los quieren, todos los aman menos el gobierno de los Estados Unidos de América quienes quieren de alguna forma regular lo que están haciendo tomar decisiones por ellos y coartar su libertad de lo que hacen pues ellos consideran junto con todas las personas que están en esa alianza que están metiendo la pata, en pocas palabras entonces quieren tener un registro, quieren controlarlos quieren tenerlos sometidos bajo su poder, bajo su dominio como le hacen a toda su población realmente a muchos Vengadores les parece una idea a muchos otros no les parece pero realmente quienes toman la decisión principal el liderazgo de si quiero que esto se haga y no quiero que esto se haga son dos personas, son dos Vengadores ¿Qué pasó? No, está bien Ah, es que vi que estaba haciendo sellos No, es que van a hacer con su mamá Sí, lo voy a decir, pero que se calle Es que se me suele demasiado dispersa, Carlos ¡Cállate! Sin embargo, quienes toman el liderazgo de la decisión entre que sí les conviene o no les conviene son dos Vengadores solamente ya sabemos que por un lado tenemos a Iron Man y por otro lado tenemos a Capitán América y es ahí donde surgen Team Cap, Team Iron Man y la mayoría de las personas estaba con Team Iron Man y la minoría con Capitán América sin embargo, en la película podemos ver otra cara de la moneda se supone que la razón principal por la cual se daba una guerra civil era por los acontecimientos pasados misiones anteriores y que el gobierno no estaba muy contento con los Vengadores y que por eso querían tener control sobre ellos sin embargo, la película te lo muestran como si la razón principal por esa guerra fuera porque Iron Man estaba muy celoso de Bucky realmente, eso te hace pensar no quitan de lado que Capitán América está súper, ultra, mega agradecido con la vida porque su amigo ha regresado desde la oscuridad de la maldad y ya, la, 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 la y pues bueno, se supone que así tenía que ser pero en la película lo muestran de una forma totalmente emocional lo cual no debería ser tanto así además de las tensiones que hay entre los Vengadores debido a la aparición de Bucky también tienen que elegir un bando si quieren estar con Iron Man o si quieren estar con Capitán América los Vengadores que participan en esta guerra civil son Capitán América Iron Man Falcon Máquina de Guerra Ojo de Alcón La Viuda Negra La Bruja Escarlota Visión Ant-Man Pantera Negra Spider-Man y también el mejor amigo de Capitán América El Soldado del Invierno A pesar de la discordia que había entre todos ellos debido a cuestiones políticas y cuestiones personales también aparece un nuevo supervillano entonces aparte de todos los problemas que tenían nuestros queridísimos Vengadores tenían que detener a este nuevo villano imagínense lo estresados y preocupados que estaban pobrecitos la verdad tenían que salvar el mundo Muy bien entonces pues ahora vamos a platicar acerca de nuestra opinión de la película comparación con el cómic ¿Qué te pareció la película? ¿Te gustó? ¿No te gustó? A decir verdad esperaba más mucho más y para resumirlo en una frase me quedé dormida Es verdad yo también me quedé dormido y es que sí tiene buenas secuencias de acción tiene como tres o cuatro más o menos secuencias de acción en toda la película y sí está muy padre ver a los superhéroes pelear y con todos sus poderes y cosas así la cuestión es que hay mucho tiempo de puro hablar podría decirse hay mucho tiempo muerto en la película y en sí al menos yo que leí el cómic me imaginaba un poco más genial la película en realidad la película no debió llamarse Civil War no es una guerra civil guerra civil es la del cómic donde casi destruyen una ciudad entera aquí solamente son unas pequeñas indiferencias que tienen y ya está en el cómic literalmente todos los superhéroes o la mayoría de ellos del universo de Marvel se unen para esta guerra civil y son dos temáticas completamente diferentes en la película el gobierno de los Estados Unidos quería controlar a los vengadores unos se oponen otros están a favor en el cómic el gobierno de los Estados Unidos quería tener un registro de todos los superhéroes que sea público que no tengan identidad secreta unos en contra y otros a favor así es pero bueno hay que tomar en cuenta que hay varios puntos rescatables uno de ellos y muy personal que me encantó fue el personaje de Spider-Man con este nuevo actor a mí se me hizo honestamente el mejor Spider-Man que hay hasta el momento su actuación fue muy buena su adaptación al personaje fue excelente en realidad la película fue bastante cómica tal vez esa no era la línea que tuvieron que haber llevado pero lo fue y me parece una buena idea porque fue lo que rescató mucha o más bien gran parte de la película sí de hecho sí en eso sí concuerdo contigo de que este actor Tom Holland supo interpretar muy bien el papel de Peter Parker y de Spider-Man cuando los anteriores Andrew Garfield y Tobey Maguire no me convencieron del todo este chico sí me gustó en el cómic Spider-Man tiene un papel mucho más importante como ya les había platicado él se quita la máscara ante espectadores para convencer además superhéroes que hagan lo mismo yo de verdad pensé que eso es lo que iba a hacer en esta película que iba a ser un Spider-Man adulto que ya pues ha tenido varios años de superhéroe y iba a quitarse la máscara y en el cómic también se cambia de bando al del Capitán América entonces en la película no y como que solamente se quedaba en el bando de Iron Man y ya y era un chico que empezó con lo del superhéroe hace seis meses eso no me gustó mucho porque Spider-Man tiene un papel muy muy importante en el cómic y aquí solamente lo agarraron para que los fans digan ahí está ya dejen de hacer memes claro y de cierta manera no cerraron el ciclo no sabemos qué es lo que realmente pasó con Spider-Man después de la guerra civil así como tampoco sabemos qué pasó basándonos en la película no sabemos qué pasó ni con Spider-Man ni con la viuda negra lo cual crea ciertos agujeros en la historia en la narrativa de la película que muchas personas pues no logran entender ok al cómic de Civil War yo lo califico con cuatro estrellas y media está muy bien hecho los dibujos están muy padres muy interesantes está la historia te atrapa enseguida el final como que no me gustó mucho sin embargo es muy rescatable y si tienen la oportunidad de comprarlo o de leerlo con algún amigo háganlo porque está muy muy padre divertido y adrenalínico y pues bien adrenalínico qué no está bien dicho no sí pero es que nunca había escuchado la palabra de verdad y la película de Civil War nosotros lo calificamos con tres estrellas y media se recomienda sí porque es de Marvel y hay superhéroes y hay escenas de acción y está muy padre y está Scarlett Johansson y está Chris Evans Chris Evans entonces ahí está y pero la historia en sí no me gustó mucho literalmente nos dormimos en alguna parte de la película no era broma no es broma en serio nos dormimos pero pues está divertido es la moda así que vayan a ver pues eso ha sido todo chicos espero que les hayan gustado suscríbanse para más video reseñas y no olviden visitar también el canal de Vianch recuerden que mi canal es Mix and Match with Vianch ahí va a estar esta segunda parte del especial Civil War entonces ahí vamos a dar unos datos muy padres y algunas opiniones extra dejen su comentario aquí abajito si les gustó si ya vieron la película qué les pareció si ya leyeron el cómic y están de acuerdo en la adaptación o no mientras tanto en mis redes sociales me pueden encontrar como Peter González de Facebook Instagram Twitter ahí pueden dejar igual comentarios a mí me pueden encontrar en Facebook como la página de Mix and Match with Vianch y en mi cuenta de Instagram y Twitter como Vianch Sullivan así es y pues nos vemos hasta la próxima que todavía hay mucho que explorar en el universo de ideas no te sabes el número de tu cara y pues nos vemos hasta la próxima que todavía hay mucho que explorar en el universo de historias buena vibra chao chao chau 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 chau